De 10 patrullas, solo 4 funcionan en el puesto del 911 en Lourdes, Colón. En las delegaciones no las pueden reparar. De no tener un taller que pueda auxiliar de primera mano nuestras necesidades en cuanto al recurso vehicular. Los vehículos los llevan a los 5 talleres de la policía en el país. Visitamos el Metropolitano. Un promedio de 135 motocicletas esperan reparación. Por ejemplo, esta motocicleta ingresó la semana pasada para un mantenimiento rutinario. Sin embargo, los mecánicos dicen que hay que hacer mucho más trabajo. Engrase en general, el mantenimiento de hecho ha estado tirada un poco de tiempo por falta de repuesto. ¿Qué repuesto le hacen falta? Lo común es que de una revisión las unidades sean recompuestas. Un cambio de bujías, filtros y más. Siempre se va respetando un orden de llegada y por la cantidad de motos que se mantiene, pues es el retraso que a veces existe. Levantar la moto costará aproximadamente 150 dólares. Con las patrullas, el problema es similar. Son aproximadamente 150 vehículos los que se encuentran en reparación y este es uno de los que más tiempo tiene de estar varado. Levantar esta unidad, 2.000 dólares. ¿Cuánto entran a diario, más o menos? Bueno, hay días que entran 80 carros, 80 patrullas. De los 80 que se salen unos 50. Los más leves se van, los más graves se quedan. ¿Por qué ingresan tantos vehículos para reparación? Según los mecánicos, la vida útil de un auto se mide por varios factores. Entre ellos el kilometraje. Un límite son los 300.000 kilómetros de recorrido. Según los encargados de este taller, la vida útil de las patrullas es solo de 5 años. ¿Será porque lo agarran continuamente y no hay un descanso para el automóvil? Directamente sí. El único descanso que tiene es cuando viene el taller. De ahí no hay descanso. Solo cambia lo que es motorista. Y el vehículo sigue. Efectivamente, creo que de alrededor del 60% de la flota ya cumplió su vida útil. O sea, tiene más de 5 años de verse adquirido. De un promedio de 2.500 unidades entre pick-ups y autos, 1.500 ya superaron la vida útil. No se pierda mañana la investigación especial. Ricardo González, TCS Noticias.